La posibilidad de que empleados suspendidos no reciban el sueldo 13, ahí está, háganos el feedback, escríbanos al 829-451-3381. Así es. Mira, tú sabes que ayer me encontré con un amigo de muchos años, wow, lo conocí por allá por los años 70, 70, 71 por ahí, el ingeniero Aracena, que es tazador, uno de los mejores tazadores que hay por todos estos pedazos, y me dice que él ve el programa todos los días, digo, pero mándame un mensajito, yo lo veo, oigo los comentarios, a veces estoy de acuerdo, a veces no, pero sí, entonces para el ingeniero Aracena, el tazador Aracena, trabaja con el ingeniero Ventura, vamos a dar un gran saludo, un abrazo desde acá, Aracena, mi querido amigo de tantos años, pero de muchos años, los años 70, wow, saludos para él. Bien, señores, vamos a ver qué hay en el mundo dominicano, se puede decir así, ¿verdad? No es como muy pretencioso eso. O una gonzalada. En el mundo dominicano, es como muy pretencioso, ¿verdad? Bueno, según el CONED, solo empleados acogidos al programa fase 2 cobrarán salario 13. Señores, se están jugando con esa vaina. Bueno, bueno. Uno de los temas que preocupan a la clase media trabajadora es la crisis generada por el coronavirus, que ha obligado a empleados a mantenerse en sus casas, ya sea por condición de salud o porque las empresas en las que laboran lo ha suspendido o, en el peor de los casos, despedidos. Como cada diciembre, la clase trabajadora espera con ansia el sueldo 13, regalía pascual o doble sueldo, como también se le conoce. En este año, esta fecha podría traer consigo un sabor amargo, y es que trabajadores podrían no recibir esta remuneración. El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONED, César Dargán, declaró ayer martes que los empleados que se encuentran en el programa fase 2 cobrarán el salario 13, mientras que los trabajadores en fase 1 no recibirán dicho sueldo, ya que están suspendidos. Más de 300.000 trabajadores suspendidos por la pandemia no recibirán el salario 13 completo, como establece el Código Laboral, porque junto al sector empresarial buscan que el gobierno aporte los fondos para pagar el doble sueldo. El empresariado dominicano no quiere hacer en este país ningún sacrificio, al contrario. El Estado hizo sacrificio por ello con el programa FAS. Bueno, Carolina. Bueno, Amado, creo que esto sí es pretencioso. El hecho de que las empresas, las que están acogidas al plan al fase 2, que se supone que están abiertas, que están laborando, y que tal vez no estén al 100% en la capacidad productiva o de generación de recursos a través de su producción o de la oferta de servicios, por la crisis que se supone que hay y la constricción de la gente, del gasto. No tenemos las mismas condiciones de meses atrás, pero están laborando, o sea, están generando, y hay que hacer un sacrificio, hay que hacer un esfuerzo. Todos estamos en las mismas condiciones. De hecho, el gobierno en sí, que desde el principio de la pandemia, con los diferentes planes económicos y que a las fechas aún se mantienen, y también las empresas que han recibido estas ayudas, que tal vez no están a su capacidad en la generación de recursos, pero también en el caso de los empleados, en los primeros meses de cuarentena, cuando estábamos en los planes fase 1, y quienes tal vez de manera informal buscaron la forma de pagarle la mitad del salario a sus empleados y demás. Creo que es un esfuerzo y un sacrificio que todos debemos hacer. me parece un tanto, vamos a decir, como demasiado, el hecho de que ya para diciembre también se esté buscando que el gobierno supla de alguna forma lo que es el salario o el sueldo 13. No estamos vendiendo a capacidad, no estamos ofreciendo los servicios a capacidad que ofrecemos, no estamos produciendo la capacidad que lo hacemos, pero estamos todos en la misma. El gobierno o el Estado no está generando lo que genera normalmente a través ya de las contribuciones, del pago de los impuestos y todo lo demás que tiene que ver con las recaudaciones y más el gasto enorme que se ha tenido para poder sustentar un poco todo lo que ha venido aconteciendo. Creo que hay que sopesar un poco esta parte de también pedirle al Estado que sustente una parte de lo que es el sueldo 13 y entonces también la parte del empleado. O sea, ver cómo se hace un acuerdo donde todos puedan, donde los diferentes sectores empresariales, el gobierno y las empresas que están acogidas a estos planes, pues busquen la forma de que el daño sea mínimo para cada quien. ¿Cómo usted le dice a un empleado, por ejemplo, a los que están en fase 1, que son los que están cerrados, restaurantes, perdón, restaurantes no, básicamente son las discotecas que están cerradas. Discotecas y bares. Discotecas y bares, pero después todo está abierto. Entonces es como básicamente a ese sector y a ese grupo de empleados y a otros que tal vez no me llegan ahora a la mente, decirle tú no vas a cobrar el sueldo 13 porque estás en el fase 1. Estás en tu casa, estamos cerrados, no estoy produciendo. O sea, ¿qué hacer en este momento? Nosotros sabiendo cuál es la tradición, qué es lo que se estila con el deseado y famoso sueldo 13 o el sueldo de Navidad, que la gente se planifica y que lo espera. Pero también tenemos la otra realidad de cómo tú le dices a tu jefe, al encargado de la empresa donde trabajas, yo quiero mi sueldo cuando tienes siete meses cerrados. Entonces es una situación un tanto más de conciencia de poner cada quien de su parte. Ahora, cuando hablamos de intereses, cuando hablamos de dinero, no es tan fácil ponerse de acuerdo. Y ante todo esto va a haber un disgusto generalizado, si se quiere, en la sociedad. Y se entiende que no se sentiría igual estas épocas tan hermosas, tan deseadas o esperadas, y donde el gasto de los ciudadanos aumenta a casi a su total capacidad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo será a nivel económico y productivo y de venta en nuestro país, partiendo de que esto se dé? Hay que ver. Bien, Francis. Bueno, miren, de hecho hay una situación jurídica planteada dentro de todo esto. El artículo 51 del Código Laboral establece la suspensión por aquellas situaciones de fuerza mayor y que de hecho se comprueben de la imposibilidad de dar continuidad al trabajo. Obviamente que el Código establece métodos máximos y mínimos para hacer o acogerse a una suspensión laboral y de las cuales están los 90 días. Y tomando en cuenta que el Estado tiene ahora una buena tarea, porque es la tarea de, para poder hacer o decidir o cooperar, tiene que calcular que desde el 18 de marzo el país entró en un estado de excepción y que recurren, es decir, progresivamente se fue recurriendo a la de otorgar nuevos plazos. Estas empresas, por igual, el Estado estaba estableciendo esas cuarentenas en el 18 de marzo, que empezamos el 19, ¿lo recuerdan? Esto trae consigo unos cálculos que debe hacerse valer para que tengan juicio jurídico o valor jurídico al momento que se vaya a determinar qué hacer con la situación del sueldo 13 de aquellos empleados que aún permanecen en estado de suspensión, tomando el tiempo más largo. Por eso es que hay una opinión del CONEC de que sólo entrarían lo de fase 1, lo de fase 2, no así lo de fase 1, porque esto tiene una suspensión más. Ahora bien, el trabajador tiene derecho a reclamar, si en este estado, que nosotros estamos ya volviendo a la normalidad, a la covidianidad, puede reclamar ante la empresa y ante la oficina de trabajo, pero ¿qué resulta? La resolución 7 del mismo organismo es el que establece en el orden nacional la suspensión jurídicamente establecida en el código. Ese es el tema, la parte esencial, legal de esta situación. Ahora, el cálculo de los pasos que ha dado el gobierno respecto a los distintos plazos y lo que ha extendido, que ahora está procurando 45 días más, es así, que terminaría a finales del 28 de octubre, creo que termina la última etapa. ¿Con los 45 días aprobados? No, ya lo aprobaron. No, no. ¿Lo solicitó? No, no, el que se está en el que estamos, dentro. Ah, ok, ok. Se terminan ahora. Se terminan ahora en octubre. Exacto. Y que estaría buscando una extensión. Sí, claro. Es ahí donde está... Eso va a llegar hasta diciembre, eso es lo que pretende. Y parece ser que es ahí donde está el handicap o la situación de alerta que se debe dar, porque deja en un estado de indefensión a tantos trabajadores cuando el Estado ha debido de planificar junto a las empresas las suspensiones, más allá de la ley que establece 90 días, y de 90 días vamos largos. ¿Cuántos meses tenemos? Pero ya están todavía dentro de esas suspensiones. Sí, porque se ha ido extendiendo. Tú dices en los estados de emergencia, tampoco es de marzo. Sí, marzo. Entonces, 18 de marzo, 19 de marzo, abril, mayo, junio, ya hay más de 90 días. Junio, julio, agosto. Julio, agosto, septiembre, octubre, 90. ¿Cuántos llevamos? Siete meses. Siete meses. Pero que ya están dentro de... Aún hayan pasado los tres meses, continúan dentro de este plan de fase 1. Pero es lo que te digo, que donde está el meollo es de aquellos que no están en... Pero ¿quiénes no están? Hay un sector... Los informales. Hay un sector, no, no. Hay un sector de los empleados que están, las zonas francas, que son donde hay más aglomeración de personas, es decir, donde la producción en línea genera... Se supone que están en la fase 2. Déjame abrirle un paréntesis. Óyeme, ninguna ley, ningún código ha contemplado una situación como esta. Este no es un momento de estar averiguando lo que dice la ley. Esto es un momento de entender hasta dónde debe llegar tu responsabilidad social, ética y moral como ciudadano dominicano. Claro. Por ahí se dice que el dinero no tiene patria. O sea, el capital no tiene patria. La patria del capital es donde haga más capital. Ahora, lo que ese capital tiene que hacer con su patria, la patria que le ha permitido hacer más capital es devolverle, de alguna manera, sobre todo estratégicamente para evitar una vaina, a esa gente que están esperando ese sueldo 13. Le dicen que no va a haber sueldo, aquí puede haber un problema. Pero precisamente que es donde se debe emplear mayor tiempo para definir un plan que resuelva lo que de forma imprecisa se le puede calificar al artículo 51 del Código Laboral que establece la suspensión máxima de 90 días o producto de una eventualidad de fuerza mayor, como es el caso. Eso hay que reconocerlo. Ahora, es ahí donde está el meollo y la situación. Una partecita para finalizar. Ustedes oyen los reclamos del sector turismo que han estado cerrados justamente con el tiempo que ha estado cerrado el país. Pero ellos tienen tasas cero y todavía se están quejando y todavía se les está subvencionando y han tenido la oportunidad legal de la suspensión. Para mí, ellos no tienen forma de alegar la no entrega del sueldo 13. No, no hay manera. Pero escucha, Francis, que es lo que son en la fase 1, las empresas que están cerradas al momento, no las que estuvieron. Por eso citaba lugares como las discotecas. Mira esta parte. ¿Pero tú sabes que es lo que se dice? Que eso no cobraría precisamente. Sí, pero por ejemplo... Porque la fase 2 es la que le subvenciona a ellos. Por lo tanto, pero entonces la parte hotelera y los demás sectores que están aperturados tendrán... Y en tasas cero están viviendo bien. Sí, pero que tendrán su sueldo, su doble sueldo. Los únicos que no cobrarán el sueldo 13 son los que están en fase 1, las empresas que están cerradas al momento. Por eso citaba restaurantes y no sé cuáles más están... Perdón, los bares y discotecas. Es el tiempo de largo. Y el código no lo prevé, como dice Amado. Ya ellos tienen derecho ahí a reclamar injusticia. Yo lo que pienso es que aquí hay que hacer sacrificios todos. Dargán está abogando por unas empresas, por unas empresas, porque él no está abogando por todo, está abogando por unas empresas que no van a quebrar por el hecho de que den el sueldo. No van a quebrar, porque estamos hablando del CONEP. El CONEP básicamente lo que reúne son empresas de gran calado. No estamos hablando de pequeñas. De pymes, no estamos hablando de pymes. No, 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 no. A los pymes sí. Ahí sí hay que hacer un estudio profundo para determinar cuál pyme, por ejemplo, un bar, pudiera... Un bar, una discoteca... Bueno, aquí ya definitivamente... Pero se supone que las engloba todas, porque habla del fase uno, no está hablando de las grandes empresas. Por poner un ejemplo... Sí, pero estamos hablando de lo que dice Dargán, porque Dargán lo que quiere es básicamente evitar que se pague el sueldo 13 a ciertas empresas. Pero lo que... Porque incluso tendría razón en cierto modo, porque estamos hablando de empresas que tienen muchos empleados. No, estamos hablando de mil empleados. Exactamente. Pero él no limita esa parte. Qué sé yo, cuatro, cinco, seis empleados. Estamos hablando de cien para allá. Mira, quiero citar, Amado. Bueno, termina, termina. No, bueno, lo que quería decir era básicamente que este señor está abogando por eso. Ahora, esta gente no van a quebrar porque asuman una responsabilidad quizá más allá de lo que ellos entienden debían de asumir por un asunto de solidaridad, por un asunto de un momento muy especial y muy particular por el que atraviesa la República Dominicana. La República Dominicana que ha abierto incluso en favor de los propios empresarios ha comenzado una desescalada antes de que debiera comenzarse esa desescalada. Y prueba de ello es que aquí hay un ciudadano en este programa que se ha pasado todos los siete, ocho meses de la pandemia preguntando y en qué etapa es que estamos. Porque nunca se ha sabido la... Nunca. Era tú el que preguntaba eso. Claro, me lo sigo preguntando. Exactamente. Entonces, nunca aplanamos la Cuba. Nadie me ha dicho nada. Exacto. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir con eso es abrieron, en beneficio del empresariado dominicano, abrieron una fase, una desescalada antes de que... Yo no sé cuál es la zona que falta. De que está todo el mundo en la calle. Antes de que prudentemente se pudiera comenzar la desescalada. Pero ya la presión no era soportable y hubo que abrir. Incluso los aeropuertos, incluso el turismo. Aquí se criticó mucho la apertura de los aeropuertos. Se criticó mucho la apertura de los frisores. Eso que dice hoy el Banco Central del 37.1 que aumentaron las remesas en el mes pasado. ¿Sabe de qué se trata eso? Es la fórmula esencial de soportar la economía norteamericana y la que se ha buscado. Los dominicanos en el exterior han ganado más dinero que lo que le ha dado sus años de trabajo. No, no, déjame. Porque le han entrado semanal y mensual. No, espérate. Tengo un amigo que consiguió un dinerito en Dolor y vino y compró un apartamentico. Mira. Sí, sí, sí. En su casa. Tengo la cita, Amado y Francis. Es decir, la fase 1 y 2 de allá. Es diferente la de aquí. Les ha ido muy bien. Y lo alquiló. A muchos. Yo tengo. Vino, lo compró, lo alquiló y se fue. ¿No sabe que me hicieron otro cuento, Carolina? De lo que le entró en esos tres meses hay una persona que compró ya su flotilla de vehículos en Estados Unidos. Que sí, es así. Tiene siete camiones. Porque ya obviamente no lo pagó todo para pagar con trabajo. No pagarlo con otro. Pero no tenía cómo iniciar. No una flotilla con otra flotilla como la ministra. Mira, tengo el texto, Amado, porque quiero... Porque la verdad que lo he escuchado a ustedes en la parte de la fase 1 Amado decía como que solo son para las grandes empresas y entiendo que no es así. Quiero citar para ver. No, no, no. Yo decía que él está abogando por las grandes empresas que no van a quebrar que no van a quebrar si tienen que pagar el sueldo 13. Pero entrarían todas las que están en fase 1. Vamos a citarlo y ponerlo, le está ahí en pantalla. El vicepresidente ejecutivo del CONEP, César, escucha, Francis, declaró ayer martes que los empleados que se encuentran en el programa fase 2 cobrarán el salario 13. Todas las empresas, todo el que está laborando cobrará su sueldo 13. Ahora, dice él, los que están en fase 1 no recibirán dichos sueldos ya que están... ¿Y cuáles son los que están en fase 1? Por ejemplo, ahí voy. Tenemos las zonas... Pero las zonas franquicas... Concenten, concenten. Pero están laborando. Pero que están laborando. Pero a mí me dicen que no. Pero están laborando en cantidades pequeñas. Pero están en fase 2. Fase 2 es aperturado, abierto, aunque sea a mitad de capacidad del personal. Pero ahí es que tú tienes que dividir. En el periodo de recesión o de cierre, ¿qué etapa está trabajada y qué etapa no? No, porque es al momento que aplica. No, el momento es que ellos no van a cobrar, dice él. El fase 1, los que están... Un ejemplo, tenemos aquí un lugar de tomar zona... Ayúdame a entender en qué etapa es que estamos, carajo. No, pero quiero aclarar esto porque hay mucha gente... Bueno, nosotros estamos en etapa cero. Tenemos que trabajar. Cuéntame, por favor, porque quiero aclarar esto. Tenemos, por ejemplo, en la Avenida Libertad que hay muchos bares y discotecas que están cerrados. Un son es por bar, creo que... Pero ¿cuándo están cerrados? Están... No están abiertos. Esos muchachos... Vamos a poner el ejemplo del dueño de esos negocios. Yo no se puede pasar por ahí. Permítame hacer el comentario porque esto es muy serio y hay gente que está preocupada porque estamos hablando de su sueldo 13 y estamos como un poco... No aclarando mucho. Por ejemplo, lugares... Todos esos bares que están en la Avenida Libertad, por ejemplo, en la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, el RUF que tú dices. Gente que tiene siete y ocho meses cerrados, están cerrados. Se supone que entraron en el plan de fase uno. Esa gente está abierta, Carolina. Permíteme, mamá, por favor. Se supone que están recibiendo la ayuda del gobierno en el fase uno. Poner en balance, pedirle a ellos que tienen siete u ocho meses cerrados, que tienen veinte personas, vamos a suponer, trabajando, darle el sueldo 13. Tú dices, ¿no le afectará, por ejemplo, al dueño de ese negocio que tiene meses, casi va a ser un año sin producir, y que esos empleados, lamentablemente, solo están recibiendo este pago del gobierno? Yo planteaba eso. Hay casos de empresas que pudieran verse resquebrajadas y tienen que pagar el sueldo. Ahora, eso hay que buscar una solución particular. Pero este hombre, este hombre está buscando soluciones para empresas que sí pueden enfrentar como un asunto de solidaridad la situación. Que tienen ahorros. Pero entran todas, entran todas. Mi amigo Germán anunció que abrió el esquema. Abrió. Sí, de dos a ocho. Pero está funcionando ya. O sea, por eso es que yo digo y quiénes son los que están en fase uno, porque... Ay, ay, ay. Te estoy esperando para que vaya a cantar con dos. Hay discotecas, las discotecas al menos están... Estereofónicas. Ya yo... Entonces la pregunta es... No, ombligofónica. Ombligofónica. Señores, cuando la gente canta, tira mucha saliva a los micrófonos y las cosas. Eso es muy delicado. Sí, es un peligro. Es un peligro. No, claro, y pasándose no. Pero bueno, entonces la pregunta es... Esto aquí porque me lo limpian esto. ¿Qué van a hacer los dueños de discotecas? Yo no lo entiendo. ¿Qué van a hacer los dueños de discotecas de bares que están cerrados? Siete u ocho meses cerrados con la ayuda solamente del gobierno, esos empleados solamente recibiendo el pago del fase uno. Pero entonces, ¿cómo le digo a mi jefe, a mi administrador, al dueño donde trabajo? Tú tienes que pagarme el sueldo 13, pero él te va a decir pero yo tengo ocho meses cerrados. O sea, ¿qué hacemos? Es en ese sentido. Es la boga. Eso que tenga que buscar es una carga. Total. Y si son pocos, estamos hablando de que cien, si son diez empleados. Quizás una solución podría ser un préstamo blando del banco de reserva que bastante cuartos tiene a un interés casi inexistente. Eso podría ser una solución para ese tipo de empresa específicamente. Porque, por ejemplo, el banco de reserva dice, mira, vamos a pagar el sueldo 13 para evitar una cuestión. Producto de que este empleado podría crear una situación. el hecho de que no se le pague a todo este empleado. Yo te voy a prestar pero tú me lo vas a pagar en un año, año y medio. Tú me vas a pagar los cien mil pesos que tú tienes que buscar ahora para pagarle a su empleado el sueldo 13. Por ejemplo, esa puede ser una solución. Y yo te voy a poner un interés de un 0,5% mensual, que sería cuánto, un 6%, un 7%, Pagarle el sueldo 13 completo. Claro. Y tú puedes enfrentar esa situación producto de que tú estás encontrando los recursos y claro, lo vas a pagar pero a un tiempo dilatado. Entonces, esa puede ser una solución salomónica, por supuesto, para evitar cualquier situación. Señores, porque hay que entender, hay que entender claramente que nosotros estamos en una situación que nadie previó ni gobierno, ni ley, ni legisladores, nadie previó, ni hay leyes tampoco que hayan previsto una situación especial como esta. Entonces, tenemos cada quien que aportar, tenemos cada quien que poner nuestro granito de arena. Definitivamente. Yo creo que sí, que todo el ciudadano dominicano, el conglomerado en República Dominicana, tiene que, en igual proporción en lo que se busca, es que sea equitativo, es que sea en igual proporción, que no se califique en las mismas condiciones a quienes no están trabajando, es lo que tú dices. Pero, ¿qué resulta? Yo me refiero a la parte legal. Todo está bien, legalmente se ha hecho lo correcto y se ha emitido por parte del órgano rector, que es el Ministerio de Trabajo, las distintas resoluciones y las ampliaciones. El Estado entra como benefactor porque entiende y es correcto que entendiera que la parte económica de la República, el dinamismo económico, aunque descendió, pero que no llegara al punto de cierre. Porque ahí traería consigo mayores consecuencias porque a nosotros... Vamos a una llamada, Franci, por favor. Vamos a una llamada. Adelante. Buenos días. ¿Qué? Dale. Mira, entonces, quiero decirte que el tema jurídico es que me preocupa que si partimos de esto y los sacrificios que dice Amado lo dejamos ahí un momentito, decimos que todo trabajador suspendido legalmente producto de la pandemia llega a un punto donde se le reconoce todos los derechos que no lo pierden. No pierde su empleo, no pierde los derechos que son adquiridos. Por lo tanto, lo que genera es que se pague el sueldo. Yo lo que estoy planteando es un punto de equilibrio entre la dificultad económica a esa situación. Bueno, pero el punto de equilibrio es lo que yo planteo. Mira, lo que pasa, fíjate, una de mis preocupaciones como docente y hay que ver si el equilibrio lo puede tener financieramente, lo que es el punto de equilibrio es la capacidad de endeudamiento que tú tienes como empresa y que uno tiene que entender. Pues yo estoy pensando con ocho meses y cerrado podría tener la misma apalancamiento que tenía ocho meses atrás. Yo me estoy planteando las posibilidades que ya en enero todo el mundo puede estar funcionando. Eso es lo que yo estoy planteando o me estoy imaginando para plantear eso. Mira, una de mis preocupaciones como docente ha sido la ortodoxia del abogado dominicano cuando sale de las universidades, el fetichismo con la ley. Por ejemplo, nosotros desde que cualquier cosa pasa y la ley. Mira, si nosotros hubiésemos sido norteamericanos en nuestro amigo Guillén en el jugado de trabajo en la plica igualito. Si nosotros hubiésemos sido norteamericanos en el caso de Marbury versus Madison no hubiese existido en el mundo porque a partir de ahí no hubiese existido en el mundo el control constitucional por los jueces. No hubiese existido ese control ¿por qué? Porque eso no existía en la constitución norteamericana pero los jueces lo entendieron que debía de ser y entonces como ellos no son ortodoxos ellos no son fetichistas con la ley dijeron no pero aquí la ley no lo dice pero lo lógico lo normal lo jurídico y tratándose de derechos de cada persona Exactamente es hacer esto incluso hubo una vez un caso de un juez que dictó una sentencia estoy hablando del año 80 y algo 85, 86 dictó una sentencia divorciando a un hijo de sus padres separándolo ¿tú me entiendes? Eso aquí sería porque no está en la ley entonces tenemos que verlo un poco Otro aspecto porque la patria porque está y le definió un derecho propio Yo te voy a decir una cosa hay padres que le hacen más daño que bien a sus hijos y si es así es preferible que ese hijo ¿tú me estás refiriendo a Marley Martínez? Tiene un parecido Mira otro aspecto por último otro aspecto que no hemos tocado que no hemos tocado otro elemento que nosotros debemos de tocar es el rol o la forma en que debe de asumir el empleado esto o sea yo como empleado ¿Cómo lo asumo? Vamos a ponernos nosotros en esa pata Yo creo que debe de haber no ser un tanto justo porque hay que entender o sea cómo tú reclamas en la totalidad a la persona con la que tú trabajas que sabes que tienes todo este tiempo cerrado y que no está produciendo y que hay compromisos mensuales que hay que pagar o sea un alquiler tú no le puedes decir que no las TCS tú no le puedes decir que no mensual los préstamos hay que pagarlos y todos esos gastos fijos que tienen las empresas entonces tú ponerte agrio reacio ante una realidad que estamos todos viviendo ¿qué tú haces? Entonces creo que el equilibrio debe de primar en todo Yo conozco eso pero perfectamente porque yo tengo un negocio de fotocopiadoras al lado del CURN Bueno imagínate Tú te imaginas Es decir que tú no has fotocopiado a nadie Suerte para nosotros para mi mujer y para mí que casi todos los empleados están muy relacionados familiarmente que hemos podido pagar Entonces ha... un saludo Pho y 3 Gracias.